Todos conocemos el inicio de Genshin Impact. Eder y Lumine llegan a Celestia y se disponen a dejar Teyvat, pero abruptamente su camino es bloqueado por una diosa desconocida. En ese momento, ella nos dice las siguientes palabras. Y luego de una intensa lucha, la diosa desconocida Seiya Lumine. Eder, desconcertado, también es derrotado y antes de correr al mismo destino que Lumine, le dice a la diosa desconocida Nos enteramos de todo esto mientras se lo contamos a Paimon, dos meses después de haber despertado y de haber dormido por 500 años. Ok, hasta aquí esto todos lo sabemos y ahora viene la palabra mágica. Pero, ¿qué pasaría si te digo que la cinemática inicial del juego, la historia con la que nuestro viaje por Teyvat comienza, es en realidad el final del viaje? Luego de dormir por 500 años, luego de despertar y pasar tiempo vagando en solitario, luego de conocer a Paimon, llegar a Mondstadt, convertirnos en un caballero honorario, derrotar a Valin y conocer a Signora y ver a Venti perder su nazi, visitar Liyue, su historia, salvar la ciudad y verla independizarse de su dios, viajar a Inazuma, enfrentar su régimen, conocer a ella y ver morir a Signora en manos de ella, liberar a la reina menor Kusanali y a la gente de Sumeru del Eliazar y el Sueño Eterno, conocer y olvidar a Ruka de Bata, cruzar el desierto y llegar a Fontaine, conocer su profecía y la historia de Furina, llegar a Natlan, viajar a Esnashnaya, conocer Kaenria, el abismo y un sinfín de historias que como jugadores aún no tenemos el placer de presenciar, pero las cuales Eder ha vivido en innumerables ocasiones, porque finalmente, luego de nuestro viaje, el cual nosotros como espectadores y jugadores aún no finalizamos, luego de todo eso, nos reencontraremos con nuestra hermana Lumin, con la princesa del abismo, luego de recuperar todo nuestro poder, nos dirigimos a Celestia para finalmente visitar nuestro siguiente destino, y es en ese momento donde nos encontramos con la diosa desconocida, no nuevamente, sino que por primera vez, ella nos bloquea el camino, perdemos a nuestra hermana y luego caemos derrotados, y sin recordar mucho, nos encontramos nuevamente contándole esto último a Baimon, a quien ya conocimos antes, pero no la recordamos, ella tampoco a nosotros y todo comienza, o mejor dicho, comienza de nuevo, el bucle vuelve a empezar, porque si, Eder, Lumin, Baimon, cada personaje que conocemos, y todo Teibat, se encuentra atrapada en un bucle temporal, un bucle temporal del que no nos hemos percatado, un bucle temporal del que aparentemente los Fatui tienen conocimiento, será que por eso Pierrotto nos dice que se burlará en la cara del destino, tal vez ellos saben o sospechan la verdad sobre este bucle, que vuelve a empezar cada vez que finalizamos nuestro viaje, cada vez que estamos listos para dejar el mundo junto a nuestra hermana, un bucle temporal que también vuelve a comenzar, cada vez que un nuevo jugador inicia Genshin Impact por primera vez, donde sin saberlo, en realidad está presenciando el final del viaje, el final de ese viaje que le va a llevar horas de juego, días de diversión, semanas de exploración, meses de ahorro por un personaje, y años de piti perdido, ese viaje que está por comenzar, ese viaje que hace ya 3 años nos enamoró, y que a pesar de todo nos sigue cautivando, y en algunos casos hasta quedándose con nuestra plata, ese viaje que lleva por nombre Genshin Impact.